¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy D.I.Prito y estamos en un vídeo que yo quiero que os ayude Que os ayude sobre todo si en un día como hoy estáis intentando buscar la consola más barata Entre todos los comercios, entre todas las tiendas, entre todas las páginas web de la forma más barata Así que quiero que este vídeo sirva también para ayudarnos entre nosotros Si alguna de las cosas que comento, pues encontráis el precio de esta consola un poco más barata Pues en los comentarios, por favor aprovechad para indicar en qué tienda y dónde la podéis encontrar más barata Sea la consola que sea, ¿no? Y es que quiero que este vídeo os ayude a comprar la consola lo más barata posible en un día como hoy Que es el Black Friday, tanto sea PS4, One o Nintendo Switch al mejor precio Y es que por ejemplo, podemos encontrar desde la página web oficial Ya sabéis que Microsoft ha rebajado la One X a 399€ 399,99€, pero la podemos encontrar en otras tiendas mucho más baratas, ¿no? Por ejemplo, en Extra Life, pues la podemos encontrar por 379,95€ Nada más y nada menos Con el juego Battlefield V más Halo 5 más el Raid Replay O sea, la One X con 3 juegos a 379,95€ La verdad es que me ha parecido una oferta súper súper bien Luego tenemos la One Slim más Battlefield V en PC Componentes por 199,99€ Pero también hay otras ofertas de Xbox One Slim en diferentes tiendas como MediaMarkt Como, no sé, Fnac, con diferentes packs y diferentes historias Que, pues bueno, al mismo precio A 199, que es el precio súper súper bien para una One Slim, ¿no? La PS4 normal, la Slim de 500GB más dos mandos DualShock 4 La podéis encontrar en Amazon por 289,90€ Hay otras ofertas, como os dije La PlayStation 4 más God of War, otros packs, ¿no? Como más God of War, más Spider-Man, más DualShock 4 Seguramente en Amazon hay diferentes packs por 300€ aproximadamente Lo cual tampoco está nada mal Y luego hay otros packs con PlayStation 4 Pro más Spider-Man Por ejemplo, pues que se ha visto por Ebay A un precio de 339,95€ Seguramente yo creo que es uno de los precios más bajos del mercado De la PS4 Pro Luego hay otros packs, sinceramente Que pues podáis encontrar en tiendas como MediaMarkt Como Fnac Donde la PS4 Pro pues fondará ese precio Si los encontráis, por favor, indicadlo en los comentarios De todo lo que os hablo os voy a dejar los links en la fuente de descripción Para que podáis comprobarlo, ¿no? Luego tenemos la Nintendo Switch más Mario Kart 8 Donde podéis encontrarla por 329€ en MediaMarkt También tenéis Nintendo Switch más otro pack con Donkey Kong Country Y bueno, seguramente hay otros packs sin la consola Por ejemplo, la Nintendo Switch a secas Sin ningún juego A 314,99€ Que es el precio más básico Y que solo te viene la consola Luego ya vosotros compráis el juego que os dé la gana, ¿no? Así que ya sabéis Utilizad este vídeo como un pequeño foro Para ir encontrando las ofertas Que vayáis viendo y decirla en los comentarios Eso ayudaría mucho a la gente que está buscando una consola En el día de hoy Y hago este vídeo para que podáis utilizar este vídeo como foro Para ayudaros Y creo que va a ser de bastante utilidad Muchas gracias a todos, de verdad Compartid la información Suscríbete con campanita para estar 24 horas informado De verdad, a tope Y nos vemos la siguiente Por cierto, os invito a todos a que participéis En nuestra comunidad de Discord Segundo enlace en la descripción Completamente gratis para todos Así que os espero allí Hasta la próxima Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete!